Una gran victoria, sabíamos que no iba a ser fácil Ellos tratando de cortar el juego, de que no se jugara a gran ritmo Nosotros tratando de proponer, tratando de proponer en cada momento En los dos tiempos y bueno, se dio el resultado Es de trabajo, es de aprovechar las oportunidades Creo que el equipo cada vez se ve más suelto Hay que seguir mejorando, se gana o se pierde Hay que seguir mejorando, eso lo sabemos Y creo que hoy fue una gran muestra de lo que se viene trabajando Son los primeros partidos, pero ¿cómo encontrar esa eficacia? Quizás pensando que a la vuelta de la esquina También está ese primer partido de Copa Libertadores ante Colo Colo Intentándolo, de la única manera que se puede conseguir eso Es intentándolo, de arriesgarse Creo que eso nos está faltando en los partidos ¿Cómo se va sintiendo? ¿Se siente como Dora? Quizás no está caicera en estos momentos Pero aparece un hombre como Hinojosa, con mucho talento También en la mitad de la cancha Sí, hay que adaptarnos Creo que es un nuevo semestre Hay muchos cambios Estamos tratando de hacer una formación distinta Esperemos que los resultados nos sigan acompañando Y de ese buen asociativo que tiene con el jugador Gabriel Fuentes ¿Cómo se siente usted haciendo la labor de Trevo por izquierda? Bien, bien Creo que el trabajo que se ha venido haciendo en la semana Se ha reflejado en los partidos Lásimosamente en Bucaramanga no se pudo concretar Pero creo que hay que seguir aprovechando las oportunidades Vamos a tener un muy buen encuentro el fin de semana con Medellín Hay que creer, hay que creer en lo que se está trabajando Creo que eso es lo más importante Que el equipo crea en lo que se está trabajando en la semana Y que lo intente Creo que la única manera que vamos a conseguir los resultados es intentando